Muchas gracias, hay otra noticia de última hora, la captura en Brasil de alias Marquitos Figueroa, uno de los señalados narcotraficantes más buscados del país. Vamos en vivo al Ministerio de Defensa con César Chaparro. César, ¿cómo fue la captura? Buenas noches. Así es, muy buenas noches para usted y todos los televidentes. Marcos de Jesús Figueroa García, alias Marquitos, fue capturado en una lujosa mansión ubicada en Boavista, Brasil. Su captura se realizó luego que dos agentes de la Policía de Colombia se infiltraran en la organización y con el apoyo de las autoridades brasileñas se logró esta importante captura en el vecino país. Vamos a hablar con el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Ministro, buenas noches. ¿Cómo se llega a alias Marquitos? Muy buenas noches. A todo criminal le llega su día. No hay lugar en el mundo donde los delincuentes se puedan esconder, que queden notificados todos los delincuentes y criminales. En un gran trabajo de nuestra Policía Nacional, extraordinario seguimiento de más de un año por varios países, un esfuerzo de inteligencia sustancial, tomando riesgos que sólo quedarán en las páginas de la historia por el heroísmo de nuestros policías, de su inteligencia, del empleo de todas sus capacidades. Hoy podemos decir que se da una buena noticia al país. Este delincuente, alias Marquitos Figueroa, fue capturado en la ciudad de Boavista, en Brasil, muy cerca de la frontera de ese país con Venezuela. Agradecemos la colaboración de las autoridades de Brasil y, por supuesto, reconocemos la presencia de nuestros policías allá en ese lugar, en el terreno, realizando la captura. Habla el ministro de Defensa sobre la captura de Marquitos Figueroa. Esta es una noticia en desarrollo. En instantes tendremos más detalles de esta importante información.